... y venían, la divisamos a lo lejos entonces se acerca a una y dice, viste, así dice, quiero conocer al relator de radio de Cochina que aunque soy yo, digo, si mi amor soy yo al menos reputaje de patria, hijo de mil putas esta noche te vi a decir, nos tiraban con unas dos almanes previas, esto es una hermana de provincia cuando llegué acá a los consecuenos pero todos, 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 juntos con la hermana de provincia y nunca van a ir a la provincia además ha ganado, empezaron a ir a la provincia y quédese más bonito una de las dos a las dos a las dos a las dos y luego para mí eso no dio un problema, tengo amorrono entonces, en el primer tiempo, en la noche, en Cuba, en España estaba hecho un día, no lo hice, entonces es Siont la verdad es Tanta, la verdad es Tanta y la verdad es Tanta de la Municipalidad y sabés lo que decía la Municipalidad si es más bonito a con Siont yo me va a preparar la mañana, no No se lo ven en la noche, no se lo ven en esas reyes ... ¿están tomando para mi niña las fotos de sesión de la semana? Te juro que no va, todos los que ha volteado es el pato, esas son las mejores y los ritos yo ahora con el barato voy a decir ah, ya te lo digo con el plata es mi estar lo dejo con el pato el punto clave y el pido claro, nos lleva a los lugares que ustedes conocen ahí ¿cómo se llama el del centro? vos también lo conocés si no arrancás los lugares, vas vos el burlesque va abajo no, no, no ¿cómo se llama el burlesque? latino 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 se acaban de dar una jueza no, pero ha bajado muy bien el nivel de edad enoche, señor la mala dieta la mía más joven no, no no, no la más joven fue esa pata de ver que no es no, no, no no, no el pato porque vos ha ido a arrastrar el pehuacó mirá no, no no, no 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 no